y hola gente y tú cuánto espero que estén bastante pero bastante bien aquí en este nuevo vídeo te muestro información súper rápido y breve 500 diamantes por el emote de moco y también llegó el evento ruleta mágica estrella delfín y por aquí tenemos lo que sería pues eliminar dos premios y girar con tan solo nueve diamantes estrella delfín por aquí tenemos lo que serían premios adicionales agregaron tres premios principales y por aquí vamos a dar unos cuantos giros para ver si nos toca los premios principales quizás el día de mañana por la mañana estaré haciendo un nuevo vídeo mostrándote un patrón o muchos patrones para que pueda sacar este skin con tan solo nueve diamantes así que pendientes al vídeo de mañana y como están viendo por aquí pues tan solo nos saquemos con este patrón lo que sería pues el paracaídas y también la tablita de ser pero lo más importante creo que sería el paquete principal y también lo que sería el skin de machete que está épica si eres nuevo por aquí suscríbete activa esa campanita deja tu épico like y también por ahí estaría el muro de saludos yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo adiós y